Vamos a mostrarles esta entrevista a Danila Krukower, la última atleta judoca que se incorporó a la delegación argentina que va a ir a los Juegos Olímpicos porque Argentina pudo aprovechar una vacante, una plaza que se abría debido a que Canadá bajaba a una de sus representantes y Argentina era la que la tenía que completar. Entonces, después de un selectivo con otras dos compañeras del equipo argentino, Lorena Briseño y Lorena Correa, las venció ambas. Danila Krukower entonces está en el equipo y de alguna manera, teniendo en cuenta que tiene una historia bastante particular, viniendo de Israel, viviendo muchos años en Israel y recién ahora incorporándose a lo que es el equipo argentino, bueno, vale la pena conocerla. Mi nombre es Danila Krukower, soy judoca, voy a representar a Argentina en los próximos Juegos Olímpicos de Sidney. Hoy viví casi toda mi vida en Israel, hace nueve meses que vine acá a Argentina para representar a la Argentina en judo. Y bueno, como tenía unos problemas ahí en Israel, más o menos las políticas del deporte, todas esas cosas, me hicieron pensar que soy argentina y por ahí mi lugar es acá. Y me vine para acá, acá me abrieron todas las puertas, la Confederación de Judo, la Secretaría de Deportes. En todas las competencias de acá, competí en mi categoría, que es la 63, y en las categorías que están más arriba, que tengo la posibilidad por ser más chica. Competí en la de hasta 70, hasta 78 y en las libres. Por suerte gané todas, y ahí me dieron la posibilidad de tratar y competir esta plaza de hasta 70 kilos. Lo mejor que hay en el currículum es las últimas ganancias que yo tuve en el circuito europeo de este año representando a Argentina. Fueron tres torneos en los cuales tuve tres podios. Salí segunda en Múnich, ahí gané a la campeona mundial, la japonesa, en la semifinal, y perdí en la final. Después otra competencia en Budapest, que ahí salí tercera, y otra más en Praga, que también traje la medalla de bronce. Y en la lucha para la medalla de bronce le gané la tercera en el mundo también. Luchar para Argentina es algo muy grande para mí. No es lo mismo como luchar para Israel. Sí, yo siempre sentí que Israel es mi casa, es mi lugar, pero no me hacía nada ponerme el parche con las letras Israel detrás. Cuando la primera vez que me puse el parche de Argentina, me caían las lágrimas del orgullo y de la alegría que tenía. Hay que aclarar que, pese a los buenos resultados que logró Daniela, hay un detalle importante. En los Juegos Olímpicos ella va a participar en una categoría superior y, por supuesto, va a dar algunas ventajas que pueden ser importantes. Esperemos que no sean demasiadas y que logre una buena colocación.